Estamos aquí en Miraflores, viendo las ricas truchas, aunque creo que no hay trucha acá. Si nos juegan, pasen a ver. Estamos aquí en Miraflores, esto queda acá en Huancayo. Vemos las ricas truchas. Pueden ver entre las truchas que están mis amigos. Estamos acá en la catarata de Miraflores. Está nuestro guiador, nos está llevando no sé a dónde. El río de Miraflores. Oye, casi me caigo. La catarata. La catarata. Digan pichis. Ya falta grabar. Estamos acá en la catarata. Aquí están ya. Ya está. Ya está con fumadas pretzendientes. Pero no caigo siempre solo, como siempre. La crista también ya está contra la catarata. Eso ha sido todo. Vamos a ir filmando. Estamos acá en el final de la catarata. Ahí está Cristian el grabador. Ahí está Ian tomándose las selfies. Sí, sí, sí. Y acá tú. Y acá Cristian está el guiador. Ya que él ha venido con la Thalía. Ahí está la rica catarata de Miraflores. Apure, pasa. Mira. Ya. Pásalo. Pásalo. Pásame, Cris. Pásame, Cris. Acá Cris se desanimó a pasar por el puente. De razón la Thalía le dijo que no es hombre. Pásame, Cris. Más te vas caer, yo no sé. Te vas mojar. Ah, Cris pasó, ah. Estamos volviendo de la catarata de Miraflores. Ahí está el Cristian. Ahí está el Ian. Está en busca de su bebecita, dice. Sí. Recuerda allá. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Qué cosa. Cómo se llama su oreja de su perrito? Qué? Cómo se llama tu perrito, su oreja, suena? Cuatro. Paco? Cuatro. Cuatro. Con sus orejas de la escola, tío. Cuatro.